Con su sangre allá en la cruz El coro de nueve te dice Gracias a Dios, Señor Gracias a Dios, Señor Gracias a Dios, Señor Porque Él ya me confuró Con su sangre allá en la cruz Dice Voy a cantarle a mi Dios Un canto de gratitud Porque Él ya me confuró Con su sangre allá en la cruz Gracias a Dios, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Porque Él ya me confuró Con su sangre allá en la cruz Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Porque Él ya me confuró Con su sangre allá en la cruz Dice Con su sangre allá en la cruz Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Porque Él ya me confuró Porque Él ya me confuró Gracias, Señor Gracias, Señor Así que fuerte el aplauso a Cristo Jesús Hermanos, hermanos Así que vamos a seguir siempre Para entonar los cantos Así que también Queremos también Saludar A los hermanos Que nos está Escuchando También viendo a través del TV Pues así que vamos a Seguir siempre Con los cantos También queremos agradecer Antemán a la familia Que nos dio esta invitación Así que adelante La hora del Señor Yo sé que Esta Esta fiesta De mucha bendición Así que Vamos a continuar acá Siempre para Para complacer A A todos los A todos los hermanos Que siempre Nos escucha A través de la divisora En diferentes lugares Así que Y a nivel nacional A nivel internacional Así que Complaciendo En esta hora De La noche Así que Vamos a seguir Con los cantos En esta hora De la noche Eso 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 Maestros Sí Te alabamos Señor Y adoramos Jesús Música Hoy, yo con gozo me iría hoy, a eso no lo quiero, a eso no lo quiero, a eso no lo quiero. Hoy, yo con gozo me iría hoy, a eso no lo quiero, a eso no lo quiero, a eso no lo quiero. Hoy, yo con gozo me iría hoy, a eso no lo quiero. Hoy, yo con gozo me iría hoy, a eso no lo quiero. Hoy, yo con gozo me iría hoy, a eso no lo quiero. Yo con gozo me iría hoy, a eso no lo quiero. Hoy, yo con gozo me iría hoy, a eso no lo quiero. Hoy, yo con gozo me iría hoy, a eso no lo quiero. Yo con gozo me iría hoy, a eso no lo quiero. Yo con gozo me iría hoy, a eso no lo quiero. Yo con gozo me iría hoy. Yo con gozo me iría hoy. Yo con gozo me iría hoy, a eso no lo quiero. Yo con gozo me iría hoy, a eso no lo quiero. Yo con gozo. Yo con gozo me iría hoy, a eso no lo quiero. Para complacer siempre A todos los presentes Así que también A uno de los hermanos Pues la verdad Aún pues está escuchando La radio también Nos está viendo a través de TV Así que bendición Vamos a seguir Siempre con los cantos Así que también Queremos animar también Siempre a la familia A nuestro hermano Sebastián Adelante Pues hay cosas Cruz nuestro camino Pero tenemos que seguir Así que vamos a seguir A nuestra madre la Virgen María Con este canto Vamos a despedirnos acá Gracias a la familia De la mano Sebastián Clinton Bendiciones A nuestra madre la Virgen María que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América, trae la paz. Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América, trae la paz. Y nosotros los guatemaltecos, y nosotros los guatemaltecos, Y nosotros los guatemaltecos, y nosotros los guatemaltecos, Siempre les deseamos bendiciones hermanos, los de la comunidad. Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América, trae la paz. Y nosotros los guatemaltecos, y nosotros los guatemaltecos, y nosotros los guatemaltecos, Te amamos madre, te amamos madre, madre de bondad Te amamos, Madre, te amamos, Madre, te amamos, Madre, Madre de la bondad Y seguimos, inspirando corazones, voces y voces Madre de la bondad Así que muchísimas gracias hermanos, que el Señor les bendiga A la familia del hermano Sebastián Así que bendiciones hermano y también la hermana verdad Siempre, también verdad que de parte de nuestro Señor Jesucristo también Siempre muchísimas gracias Y a cargo también del Ministerio Inspiración de Jesús Gracias también por el servicio hermano Así que bendiciones y a todos los que están todavía verdad A los hermanos del Consejo, a los hermanos de la Directiva Siempre, sinceramente hermano, estamos altamente agradecidos Tal vez no somos quienes verdad, la forma que nos atendieron Tal vez no somos quienes hermano, pero lo hicieron de todo corazón Y de igual forma también nosotros hermano Pues estuvimos acá compartiendo la alegría y el gozo Si Dios nos permite la vida, en otra próxima oportunidad Y si no, sigamos luchando Nos veremos allá en el cielo Así que bendiciones Buenísima noche para todos Que el Señor les bendiga Con permiso Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.